El Colegio de Santa Isabel 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 El Amarillo, el Blanco, el Azul Y así se plasmaba en el escudo y la bandera que para Toches era completamente blanca Con una inscripción del Colegio de Santa Isabel en Dorado Y así se mantuvo durante muchos años hasta que tuvimos una vinculación un poquito social con la Embajada de Hungría En la cual mientras duró éramos personas invitadas a las fiestas que hacía la Embajada y obviamente nosotros hacíamos algunos eventos para invitarlos a ellos a que vinieran a la institución Por sugerencia del embajador de entonces cambiamos los colores del colegio para asemejarnos a los de la bandera de Hungría y son los colores que hoy en día conocemos rojo, blanco y verde Entonces sucedió a partir de aproximadamente del año 2000 o algo Bueno, podemos mirarlo eso en la placa Por nuestras aulas pasaron personajes de reconocimiento en el orden nacional Por su nombre alguno, el doctor Julio César García Que además de haber sido, haber integrado la plantilla de los maestros en este colegio, el profesor Fundó y creó lo que conocemos o lo que es hoy en día la Universidad de la Gran Colombia Está el maestro Gerardo Arellano Que murió trágicamente en un accidente aéreo aquí en Soacha E hizo parte de esta institución A su sombra durmió mi fantasía Pero a tiempos que en noche murió Betty Camacho de Rangel Fue el presidente de la Cámara de Representantes La Junta Ejecutiva del Senado de la República Y que infortunadamente falleció por un atentado en la ciudad de Villavicencio Hilda Pastora Forero Se vinculó al colegio En esta ocasión de ser el tercer rector que esta institución educativa ha tenido en su historia Y vamos a seguir trabajando sobre esos pilares que mi antecesor, el rector Carlos Julio Ruiz Belandia Mi padre cimentó en el alma y la filosofía de esta institución Él que con su rigor pedagógico, su altruismo, su responsabilidad y su vocación de servicio Lideró este barco y lo llevó siempre a buen puerto Seguiremos trabajando en eso y a él todo el reconocimiento porque con amor y con sabiduría Y con el apoyo del cuerpo directivo, llevó siempre esta institución adelante Y a obtener los mejores resultados A él nuestro reconocimiento Y siempre vivirá en la memoria de esta institución y de toda la familia Isabelista Hola familia Isabelista Lo rico de pertenecer a una institución como el Santa Edición de Inglaterra Es que realmente se ve lo familiar, lo emocional Por eso de corazón para todos un feliz, feliz cumpleaños 72 años no se celebran todos los días Y gracias al empeño, al empuje, la verraquera y la familia Isabelista Estamos donde estamos Bendiciones, feliz cumpleaños Para mí es un honor trabajar en esta institución tan prestigiosa de la mejora de Bogotá En el momento de la que tenemos, en las 22 años de edición Y lo promuevo un gusto de ese éxito en el futuro Felicitaciones a los estudiantes, profesores y de paz administrativa. Feliz cumpleaños, Santa Isabel. Gracias por esta trayectoria y felicitaciones por eso. Un saludo a la comunidad isabelista en su aniversario número 72. Feliz y orgulloso de hacer parte de la historia de esta gran institución. Un abrazo. Un saludo a toda la institución educativa de Santa Isabel. Feliz cumpleaños y espero que sea tan feliz. Feliz cumpleaños a mi isabelista, que es dicha, seguirá siendo parte de esta comunidad isabelista y soy isabelista de corazón. Felicidades al colegio Santa Isabel Lugría por sus 72 años educando a jóvenes para su familia. Feliz cumpleaños a mi isabelista en su aniversario número 72. Feliz cumpleaños a mi isabelista de corazón.